Ahora, si hay revisiones, que esto todavía no se ha hecho nada. Sí, pero estamos esperando que se haga justicia, que de verdad, vean, pues ya saben, que pues hay video, hay evidencia de que sí fue. Y siempre hay una revisión que hay que esperar, pero quiero la justicia, sí. Para mí. El principal acusador del hecho, ¿quién es? El hombre, el hombre que lo cree que está detenido ahora mismo, que está preso, fue de los principales actores de caso. Para usted, ¿cómo era su muchacho? Mi muchacho era completamente sano, bueno, obediente. De que como cualquier muchacho le gusta a veces dar su vuelta cita, y como había patronales y no pertenecía, no estaba en la patronal, y no lo invitaron a seguir, y fue y pasó eso. Conozco la justicia, lo que queríamos es que él pague, que él pague, que la justicia haga su muchacho. ¿Cómo puede definir a su hijo? ¿Cómo era él? Mi muchacho era, bueno, como todo, es decir, como cualquier muchacho, su juventud, le gustaba su... andar en su motocicleta. Pero bien, bien. No puedo decir que... Si, 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 si. Pero bien. No puedo decir que él pague. ¡Gracias!